Y el día de hoy es jueves y como cada jueves restaurante gemelos consiente a las mujeres Hoy es día de Ladies Thursday Afternoon ¿Eh? ¿Cómo dijiste? Ladies Thursday Afternoon ¿Qué es eso? ¡Ah! Jueves de mujeres Super promoción para las mujeres solamente cerveza o coctelería al dos por uno Pregunte por las bebidas, los cocteles Además karaoke toda la tarde, audio profesional, dos micrófonos Le dan a usted la... ¿Cómo se llama esta? La tableta para que usted elija sus canciones Cante lo que quiera ¡Mujeres uníos! Vamos a disfrutar hoy jueves de un Ladies Thursday Afternoon En el restaurante gemelos Canciones que usted prefiera, las que quiera Vaya acompañada de sus amigas, su comadre, su esposo, la mamá Hay que seguir festejando a mamá, por cierto Así es que el restaurante gemelos hoy, hoy, hoy Día especial para las mujeres Aproveche, aproveche dos por uno Véngase con la hermana, con la amiga, la vecina, no importa Y también disfrute del área infantil Lleva a sus niños, se puede Ahí los niños disfrutan Mientras usted también canta, canta y canta Porque el que canta a sus males espanta Aceptan tarjetas de crédito, transferencias Así es que hoy, restaurante gemelos Es el lugar para las mujeres En este Ladies Thursday Afternoon A partir, pues de la una de la tarde, ¿no? Ya por la tardecita Pero si usted quiere, vaya temprano a almorzar Vaya temprano a almorzar Quiere cantar también, cualquier hora es buena Pero por la tarde, se da ya la gran fiesta Dos por uno en bebidas para mujeres No lo olvide, restaurante gemelos Está aquí en la colonia Los Pilares Llega usted por el Arafil Llega donde está un colegio Que se llama Colegio de Córdoba A la izquierda, ahí mero Al final, está su restaurante gemelos en Jojutla Nuevo